Tres meses, ella está feliz porque volvió al agua, volvió a entrenar. Estamos hablando de Lola Moreira, a quien recibimos con mucha alegría. Bienvenida Lola. ¿Cómo estás Lola? Qué lindo tenerte de nuevo acá en Desayunas. Hola, hola. Muy bien, por suerte, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo fue primero? ¿Cómo fue vivir esa cuarentena? Y yo estuve bien porque estuve allá en Paisandú con mi familia. Ahora estoy de vuelta a Montevideo porque ya volvimos al agua. Pero la pasé bien porque normalmente no se me da estar tanto tiempo con mi familia. Siempre estoy con los viajes y todo. Entonces, nada, la pasé bien. ¿Cómo fue ese entrenamiento fuera del agua? ¿Cómo pudiste arreglártela? Pudimos conseguir algunas cosas de un gimnasio allá de Paisandú. Nos prestó algunas barras, discos, también algunas mancuernas. Y con papá construimos un simulador del barco. Y bueno, con eso más o menos mantuve un poco el estado, pero obviamente no está igual que antes de arrancar la cuarentena. Y bueno, ahora por suerte ya volvimos. Pero pará, ¿cómo es construir un simulador? Contanos un poquito. Bueno, yo vi, tengo un compañero en Chile, otro navegante, que construyó uno, le pasé las medidas, digo, me pasó las medidas. Y bueno, básicamente son maderas juntas que más o menos simulan un costado del barco donde yo voy colgada durante la regata. Y básicamente lo que podés entrenar es tu postura en el barco. Y bueno, con papá, le pedí a papá todas las maderas. Él justo trabaja en una cerradera, o sea, tiene una cerradera, entonces me las consiguió rápido. Y bueno, ya en el mismo día ya lo armamos todo. Qué bien. Lola, volviste al agua, pusiste una publicación ahí, respetando los protocolos. Uno está acostumbrado mucho a los deportistas que tienen que tener el aire libre, distanciamiento social. Pero en tu caso, que competís sola, ¿qué tipo de cuidados o qué tipo de cosas diferentes tenés que hacer que todavía no podés? Bueno, por ejemplo, los vestuarios no están habilitados. Y nosotros para ir al agua tenemos que usar trajes de ñopren. Y por ejemplo, yo me cambié al lado del auto. Obviamente cuando volví del agua estaba toda ensopada y por suerte tengo un poncho, toalla, que bueno, ahí me pude cambiar más o menos. Para hacer cosas del barco que precisás otras personas, obviamente teníamos que respetar distancia. Y bueno, obviamente siempre con tapabocas. Y también no hay mucha gente habilitada a entrar en el club. Entonces, fue algo raro porque el club estaba básicamente para nosotros. Lindo día te tocó para volver, ¿eh? Tres grados, ¿habían ayer? Dos grados en algún momento. Sí, sí, la pasé mal. Pero bueno, está. Pero con estar de vuelta en el agua yo estoy feliz. Y ahora en estos días de frío y donde, bueno, el sol aparece más tarde, ¿tenés que cambiar horarios? ¿Tenés que arreglar el tema de los tiempos diferente a lo que venías haciendo como rutina? Sí, obvio porque el tema ahora en invierno es que baja la niebla. Entonces, si estás en el agua navegando, podés, o sea, podés bajar la niebla y no sabés a dónde tenés que volver. Claro. Entonces, obviamente intentamos volver antes. Yo ahora, entre semana, estoy intentando navegar más o menos de una a tres. Cosa que ahí está, o sea, creo que es el momento del día donde está más calentito. Claro. Y además todavía no baja la niebla, entonces por ahí estoy salvada. Pero después los fines de semana, los entrenamientos con todos los demás, con el club, son a las 11. Entonces, ahí por suerte tenemos a un entrenador que, bueno, que nos supervisa. Ahora, Lola, estaríamos en el mes previo de los Juegos Olímpicos. Ya estarías en los detalles finales, compitiendo. ¿Cuánto te cambia a vos el hecho de que se postergue un año? Porque es un año de reagendar todas las competencias previas, prepararte, un año más de edad, que en tu caso sos muy joven y no te afecta, en otros atletas sí. ¿Cómo te cambia a vos el hecho de que los Juegos se hayan postergado una temporada completa? Yo, a mí personalmente me vino muy bien porque estoy lesionada y, bueno, iba a llegar lesionada a los Juegos. Entonces, me vino bien porque, bueno, puedo recuperarme completamente. Y aparte, creo que me vino bien porque normalmente tenemos desventaja de, o sea, nosotros al menos de Uruguay o de Sudamérica, de que no hay muchas competencias acá y lo que intentamos hacer es ir mucho a Europa. Pero ahora, con que en ninguna parte del mundo se está pudiendo entrenar, es como que todas arrancamos de vuelta de cero y, obviamente, cuando se habiliten las competencias, ya sabemos que todas vamos a ir a las mismas competencias. Entonces, es como que se empareja un poco el juego y, bueno, ahí lo que realmente hace que cambie la forma de navegar entre una y otra son las habilidades de la competidora. Y ya te armaste un calendario para este año, como, a ver, teniendo en cuenta, primero, que no sabemos cuándo se van en la frontera. Segundo, cómo va a estar Europa, por más que ya Europa empieza a tener más normalidad. ¿Cómo van a estar los recursos económicos? ¿Qué gente te va a poder apoyar? O sea, hay toda una incertidumbre grande en muchos temas a la hora de planificar la preparación para Tokio. Obviamente, mirá, yo por ahora, por el momento, solo tengo una competencia que se confirmó, que es el sudamericano y es en septiembre, en Río Janeiro. Septiembre, Río. Justo en Brasil, que está bastante complicado. Pero, bueno, no sabemos si vamos a ir y yo creo que, bueno, que si se llega a hacer, supongo que vamos a tener que poner primero la salud por delante antes que, bueno, que la competencia. ¿Y cómo vas a estar en esa fecha con respecto a esa lesión que nos comentabas recién? Ya estoy terminando los tratamientos que me estoy haciendo con la clínica MEDS. Y, bueno, ahora vamos el jueves a empezar a trabajar con isoquinética para ver la evolución de la rodilla y del músculo. Pero, bueno, ya volví al agua, cosa que antes no estaba entrenando justamente por la lesión y volví con mucho menos dolor que, bueno, que la última vez que había navegado. Entonces, yo creo que vamos bien y dentro de poco ya voy a estar 10 puntos. ¿Tuviste que cambiar algo de la alimentación en este tiempo de confinamiento? ¿Te costó, digo, porque nos costó a todos? Claro, tal cual. Aparte también no estás teniendo el desgaste. Claro. Y aparte en Paisandú con la familia, ¿no? Con toda la familia, claro. Con la mamá cocinando y la gente del torno. Imagino que algún asadito de más, en fin. Sí, obvio, aparte mi familia allá en Paisandú es carne todo el día, comen muchísima carne. Y ahora cuando volví acá a Montevideo, se me dio por intentar pasarme a ser vegetariana. ¿Y te dio el resultado? Venía aguantando hasta el domingo que comí cerdo. Y bueno, ya volví a la cama. Pero yo creo que es difícil, pero lo que sí se puede hacer es bajar el consumo de carne. Claro. ¿Tuviste contacto con alguna otra competidora de algún otro país? ¿Intercambiaron algunos ejercicios o piques o algo? No, en realidad básicamente lo que estuvimos hablando mucho es cómo está cada una en sus países. Estoy hablando mucho con... Tengo amigas en Chile y en Argentina y obviamente es otra realidad la que viven ellos. Pero bueno, cada vez que voy a navegar están súper felices y me mandan tipo aliento y todo. Pero obviamente está todo súper complicado y obviamente ni bien puedan salir van a estar ahí en el agua. Recién hablaste de la gira o de la competencia que tenés en Río de Janeiro, pero para el 2021, pensando en prepararte para Tokio para los Juegos Olímpicos, ya hay una agenda que tengas competencias marcadas, va a depender también de la evolución de la pandemia y de los aspectos económicos. ¿Qué organizaste con el Comité Olímpico Uruguayo? Es que la Federación Internacional de Vela directamente no tiene nada confirmado. Entonces, hasta que no hayan competencias confirmadas no puedo decir, bueno, quiero ir a esta competencia. Entonces, por ahora estamos en la espera de ver qué va a pasar. Nuestro plan, este año al menos, era intentar hacer un campeonato por mes para, bueno, para fogearnos y llegar bien a los Juegos. Y creo que si se confirman todas las cosas del año que viene, normalmente en la vela siempre es el circuito mundial que siempre es, por ejemplo, en enero se compite en Estados Unidos, después en abril en Francia y hay varios campeonatos que ya están pactados de que todos los años son en el mismo lugar, en las mismas fechas. Entonces, si se llega a confirmar todo, yo supongo que tendremos los mismos planes que este año. Imagino que, a ver, a todos los deportistas y en todos los deportes les pasa lo mismo, mucho tiempo de estar parados. A vos te tocó estar tres meses fuera del agua, ahora volvés al agua. ¿Qué tiempo creés que te puede llevar estar en el lugar que estabas, con todo el entrenamiento que tenías? Y muchísimo, muchísimo porque la vela es, o sea, bueno, yo hablo de la vela obviamente porque es mi deporte, pero en todos los deportes uno pierde la técnica, pierde, por ejemplo, la habilidad de correr, de competir contra una flota de arcos. Entonces, por ejemplo, toda la parte de competición va a demorar muchísimo porque al no tener ninguna competencia, no puedo entrenar ninguna situación de, bueno, voy segunda, por ejemplo, y quiero cuidar a toda la flota. No puedo hacerlo porque... No, no tenés referencia más, no sabés cómo medirte con respecto a quién. Claro, ahora lo que puedo practicar y entrenar es la técnica y, bueno, maniobras en el barco y también puedo intentar entrenar largadas, pero con un grupo máximo de 13 personas, que es el tope que tenemos acá de competidores para entrenar. Lola, nos tenemos que ir, pero ¿cómo fue ese momento también, no solo por entrenar, ese momento de construir un simulador con tu papá, construir algo juntos? ¿Cómo lo viviste? Fue algo muy lindo porque hace mucho que no construíamos algo juntos y, obviamente, él siempre me apoyó en todo lo que deseaba la vela y, aparte, teníamos a toda la familia ahí mirando cómo lo construíamos, cómo lo barrizábamos y lo lijábamos. Entonces, nada, fue súper lindo y, aparte, obviamente, me sirvió mucho para seguir manteniendo la postura del barco. Claro, nunca mejor aplicado el dicho, ¿no? Lindo haberlo vivido para poderlo contar, ¿no? Seguramente queda como en la anécdota y en el recuerdo. Claro. Lola, muchísimas gracias. Un beso, Lola. Muchas gracias, saludos. Pronta competencia, digo, ojalá. Diciembre, vamos arriba. Chao, gracias. Beso grande. Chao, chao.